En CAF, financiamos programas de agua y saneamiento que han beneficiado en los últimos 5 años a más de 12 millones de latinoamericanos y caribeños. Hemos contribuido a reducir los episodios anuales de diarrea infantil de 2.8 millones a 1.4 millones en los últimos 5 años, salvando la vida de la mitad de los niños que podrían haber fallecido como consecuencia de esta enfermedad gastrointestinal. Agua y saneamiento son sinónimos de vida. Y en CAF, invertimos en vida. Te invitamos a conocer el impacto de nuestro aporte en la región. Visita www.caf.com barra impacto guión CAF.